¡Hola a todos! Soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo he hecho la quinta página de mi álbum I Love Family. Espero que os guste y empezamos. En este vídeo os daré todas las indicaciones y medidas necesarias para completar este proyecto, pero el esquema en PDF solo estará disponible para mis superfans de Patreon en agradecimiento por su apoyo. Vamos a empezar con una pieza de cartulina de 16 x 21 cm. En posición horizontal dibujaremos una línea a 1 cm del borde superior. Marcaremos esta línea para doblar, la doblaremos hacia adentro y cortaremos los extremos de la solapita en diagonal. Y por ahora dejaremos esta pieza apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 16 x 17 cm. En posición vertical volveremos a dibujar una línea a 1 cm del borde superior. Marcaremos esta línea para doblar, la doblaremos hacia adentro y cortaremos los extremos de la solapita en diagonal. Y también dejaremos esta pieza un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 20 x 20 cm. Y ahora vamos a ensamblar estas 3 piezas. Esta pieza de aquí, que es más larga, es decir, estas dos son prácticamente iguales, solo se diferencian por el tamaño de esta zona de aquí. Esta que es más larga la tendremos que pegar en la zona superior, de modo que quede centrada y debería llegar perfectamente al borde de la línea. Y esta otra la pegaremos en la parte inferior, de modo que se superponga sobre la otra. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Para decorar este espacio necesitaremos dos piezas de cartulina o fotografía de 15,5 x 7,5 cm. Antes de empezar a decorar este espacio, y como veis yo ya lo acabo de empezar a hacer, vamos a coger una pieza de lazo de unos 40 cm y la vamos a pegar en la zona inferior, de modo que quede lo más centrada posible. Y ahora sí, vamos a decorar este espacio con estas dos piezas de cartulina. Y para decorar esta solapa por la zona inferior necesitaremos otras dos piezas de cartulina o fotografía de 15,5 x 7,5 cm. Para decorar este espacio superior necesitaremos una pieza de cartulina de 15,5 x 4 cm. Para decorar este espacio vamos a empezar por la parte inferior. Primero necesitaremos una pieza de cartulina de 15,5 x 5 cm. Y para decorar este espacio una pieza de cartulina de 15,5 x 10,5 cm. Y por ahora dejaremos esta pieza apartada. Ahora vamos a continuar con una pieza de cartulina de 16 x 24 cm. En posición horizontal dibujaremos líneas a 11,5 y 23 cm desde el borde izquierdo. Y marcaremos esta línea para doblar. La doblaremos hacia adentro y cortaremos los extremos en diagonal. Y por ahora vamos a dejar esta pieza apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 16 x 23 cm. En posición horizontal dibujaremos una línea a 11,5 cm desde el borde izquierdo. Ahora vamos a ensamblar estas dos piezas. Para ello simplemente vamos a aplicar cola en esta zona de aquí. Y la pegaremos sobre la segunda pieza. Y ahora vamos a marcar estas dos líneas que nos quedan para doblar. Y ahora vamos a doblar estas dos líneas hacia afuera y esta hacia adentro. Y lo vamos a usar por esta parte, es decir, por la que no tiene las líneas de lápiz para así no tener que borrarlas. Este otro lado se ha quedado por la parte interior y por lo tanto no será visible. Para decorar cada uno de estos cuatro espacios necesitaremos cuatro piezas de cartulina de 15,5 x 11 cm. Y por ahora dejaremos esta pieza también un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 40 x 16 cm. En posición horizontal dibujaremos una línea horizontal por la mitad, es decir, a 8 cm de los bordes superior o inferior. Después dibujaremos unas marquitas tanto en el borde superior como en el inferior a 12 cm de los bordes izquierdo y derecho. Y ahora vamos a unir la marquita superior izquierda con la marquita inferior derecha y viceversa. Si las hemos medido y dibujado bien, estas dos líneas se cruzarán exactamente sobre esta línea. Después marcaremos todas las líneas para doblar. Ahora vamos a doblar la línea horizontal hacia afuera y las otras dos hacia adentro. Y lo doblaremos de la siguiente manera. Ahora vamos a cortar un poco el piquito, simplemente para evitar que tenga tanto relieve en el centro. Y ahora vamos a ver cómo ensamblamos estas dos piezas. Levantamos esta solapa, levantamos esta otra. Y esta pieza la tenemos que pegar de forma que quede perfectamente centrada, que no sobresalga por los laterales de esta solapa. Y que se quede exactamente en el centro. Así que primero vamos a hacer una marquita sobre esta línea. Como mide 16 cm de alto, pues la hacemos a 8 cm. Esta pieza habrá que pegarla de modo que estas líneas coincidan exactamente con esto y la línea central se quede en el medio. Ahora vamos a aplicar core en uno de los lados. Lo vamos a colocar y vamos a ayudarnos para alinearlo con esta solapa. Tiene que quedar de modo que no sobresalga por ninguno de los lados y estará perfecto. Y ahora vamos a aplicar cola en este otro ladito. Volveremos a cerrar y se quedará pegada en su sitio ya. Y ahora vamos a ensamblar estas dos piezas. Esta es esta, ¿de acuerdo? La vamos a dejar abierta hacia afuera, hacia el lado del que se abre esta solapa también. Y la forma más sencilla de colocarla, levantándose un poquito, la metemos entre medias de forma que se quede una de estas piezas por debajo, de otra por encima. Y la ajustaremos perfectamente al borde de esta otra pieza. Y en esta posición tendremos que pegar este lado de aquí en esta zona y este otro de aquí en esta otra zona. También lo tenemos que colocar de modo que no sobresalga encima de esta solapa. Para decorar este espacio y este otro necesitaremos dos piezas de cartulina de 1,5 por 19,5 centímetros. Para decorar este espacio de aquí necesitaremos una pieza de cartulina a fotografía de 15,5 por 11,5 centímetros. Y para decorar este espacio de aquí vamos a necesitar otra pieza de cartulina de 15,5 por 11,5 centímetros. Bueno, he decidido cambiar esta pieza de aquí por esta. Es decir, antes aquí estaba la azul, aquí estaba la blanca. De hecho, si os fijáis, aquí todavía se ve un poquito la blanca. Esto lo uso simplemente porque me parece que es mejor tener el espacio para escribir aquí. Esta zona en blanco ya lo había pensado para eso, para escribir. Y es mucho más cómodo si tienes que escribir pues así, que si tienes que escribir en esta zona que con esta pieza va a ser muy complicado salvo que lo escribas antes. Así que bueno, he cambiado estas dos piezas. Como miden lo mismo, da igual. Las instrucciones que os he dado son correctas. Pero simplemente que sepáis que le he cambiado el orden a esto. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar otra pieza de cinta como esta en esta zona superior para poderlo cerrar. Y con esto ya hemos terminado la quinta página de nuestro álbum, I Love Family. Gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!